hola buenas noches vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos tenemos como siempre estas noticias y para la primera noticia quería decir que hoy por la noche podemos decir que está nublado y oscuro aunque no tenemos la luvia y pensó que va a llover otra vez mañana si eso es mí eso es mí como se dice esto eso es mi suposición es mi suposición porque hoy tenemos otra vez las nubes entonces mañana porque las nubes todavía no se desaparecen nada voy a decir que mañana va a llover otra vez y la siguiente la siguiente noticia o pues la siguiente cosa que quería decir es sobre las palabras pensar y creer porque generalmente me parece que lo escuché más la palabra creer más que la palabra pensar y pienso que es es algo que tiene una relación con la palabra perfecto que es el perfecto podemos decir no no hay faltas ninguna no hay faltas entonces una acción es perfecta pero podemos decir también que a veces tenemos un poquito un poquito un poquito mal sí un poquito falta que porque es muy poquito podemos podemos decir que no no nos importa esa falta no nos importa esa falta esa falta poquita y también por eso es por eso podemos usar la palabra creer así que voy a decir creo que va a llover mañana ya está sí de hecho hace un rato hice 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 las grabaciones de una grabación de la lengua española aunque pienso que la grabación no está bastante bien porque yo también no lo sé cuál es la cosa que quería decir es como porque en ese momento no tenía nada para compartirlos o no tenía noticia más que este tiempo este clima yo yo hable un poco sobre los videoejos y yo no lo digo un poco pero en real dijo mucho dije mucho de mucho sobre los videoejos la historia por ejemplo este videoejos la historia por ejemplo este videoejos que se llama es en que va a ser capcom de Neil Yeo y en ese tiempo 1990 me parece que esa época de los videoejos es es lo que mejor lo que mejor que podemos experienciar en la historia de los videoejos porque hay muchos videoejos que aparecían en esta época y también porque hay muchos videoejos que ganían mucho también tenemos muchas empresas que aparecían después de esta esta época y de este tiempo esta época y de este tiempo entonces estas empresas también hay muchas empresas que no ganían mucho no ganían mucho entonces entonces hay las las compañías que necesitan necesitan desaparecer así y ahora me recuerdo la palabra muchísimo muchísimo porque a veces los españoles usan la palabra muchísimo muchísimo pienso que es una manera para para añadir énfasis o algo así pero también creo que es algo que la gente usa para para añadir una variación o una cosa que por ejemplo importante tenemos también importantísimo importantísimo y por porque tú usas importísimo necesitas pensar también que por ejemplo tú usas el el palabra caso el caso importísimo el el la letra final necesitas necesitas ser o el caso importísimo eso es mi mi opinión porque yo yo estoy aprendiendo la lengua española entonces porque tú puedes usar importante el caso importante entonces no necesitas pensar más eh no necesitas pensar mucho cuál es la letra final eso es una cosa que yo pienso lo que yo pienso porque todavía mi nivel en español no está bastante alta super alta así lo lo que eh si eh eso es una cosa que lo entiendo porque necesito practicar más aprender más y eh sí y de hecho por eso también veo los videos donde hay los filipinos que hablan en la lengua española y eh particularmente las eh los estudiantes de la universidad de los de las eh de filipinas universidad de voy a decir las islas filipinas entonces podemos entender la manera de eh de estos estudiantes para hablar explicar algo en la lengua española y pienso que necesito algo también eh como esto porque eh quería entender el nivel eh el nivel de de los estudiantes que tenemos aquí en en filipinas particularmente el nivel de los estudiantes de la lengua española porque necesito eh saber si mi nivel es más o menos igual o eh más abajo de estos estudiantes su nivel y pienso que también eh este eh este eh si porque yo lo use la palabra este necesito pensar más cuál es la palabra siguiente que puedo usar eh y también pienso que hay la manera que cuando y aunque yo lo use el 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 y también no todavía no sé la la siguiente palabra voy a cambiarlo rápidamente y usa o voy a usar la la cosa eh si esa manera de hablar también pienso que eh los estudiantes como yo pueden usar si aunque yo necesito practicar más para no necesito pensar mucho cuando yo hablo en este eh idioma si tenemos idioma y porque yo lo use eh este puedo usar idioma y eh si yo use la palabra esta voy a usar la lengua esta lengua y también eh observe que a veces la gente no usa estas estas palabras como esta este mucho eh esta este mucho ellos usan solamente eh el verbo o la palabra misma no necesita usar este esta mucho entonces pienso que esta manera de hablar va a darme la la velocidad eh la velocidad de hablar para para no necesito pensar mucho no necesito eh mucho tiempo para añadir las siguientes palabras las siguientes palabras porque por ejemplo el estudiante de yupi eh de se llama aaron la manera de hablar es como los españoles porque fue a la España antes y la manera de hablar es más rápido más rápido que la gente que está aquí en las Filipinas todavía como la manera de hablar de los mexicanos o los latinos en Sudamérica entonces pienso que puedo puedo aprender más como aaron como aaron sí y pienso que puedo parar aquí pero quería hablar más porque por ejemplo no tengo mucho para hablar el día porque tengo una cosa que quería o necesito hacer en este caso el trabajo y entonces no hablo mucho la lengua española pero en este caso puedo hablar más es como tengo una amiga o un amigo que está aquí y yo hablo con este amigo aunque sí el amigo también dónde está cuando cuando alguien alguien me pregunta voy a decir que este amigo es como como una ilusión sí como una ilusión pero cuando nosotros sabemos sobre la ilusión está tiene una cosa que que hay una falta en su 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 idea su idea de realidad porque tenemos la ilusión y por eso la información que tienes no está correcta la información que tienes es mis información en real algo o algo así sí y también qué más sí pienso que cuando Aaron habló en la lengua español en una entrevista en este video en este video donde hay una entrevista con su compañero su amigo que se llama Joaquín y Joaquín habló sobre el deportivo pienso que sobre el fútbol me parece que sí Aaron Aaron pensó que hay una cosa hay algo que que es importante de los deportivos y pienso que es porque podemos recordarse el país el país desde el fútbol porque porque el país porque me recuerdo un video juego donde hay una una gente española o sí un hombre español que habla sobre cuáles las acciones ocurren en este video y también me parece que su voz es como la voz de señor Antonio banderas y banderas queremos la palabra bandera y por eso podemos sí podemos recordarse el el país que tenemos porque Antonio no es de México no es de los Estados Unidos es de España pienso que lo que es la cosa lo que es la cosa que Aaron pensó sí todavía yo generalmente aún puso la palabra para pensar y quería cambiar la palabra un poco a la palabra ¿cuál es la palabra? creer ¿eh? creer vale voy a parar aquí y muchísimas gracias como siempre nos vemos vamos